Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú, no te vayas a equivocar Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor Y pensar, que tantas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros todos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz Eso Muchas gracias, 9 de diciembre Así me despido, con mucho cariño A este lugar tan bonito de mi tierra Y pensar, que tantas veces yo decirte hoy Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas, si ya no estás Y si tienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros todos Solo me resta decir, adiós y que seas muy feliz ¡Estoy, muy feliz! ¡No puedo! ¡Suscríbete!